En la categoría nos están quedando algo así como 13 jinetes, todavía quedan algunas fechas más. En la categoría crina andan quedando entre 9 y 8, más o menos. Y en la categoría bastos con el chimera nos están quedando más o menos aproximadamente 22 jinetes en la categoría más vistosa. Nos quedan algunas fechas más. No está definido esto porque cada vez que pasa alguna fecha del campeonato, el que va punteando, si por ahí le toca un caballo difícil, llega a caer el que viene, que lo sigue a un punto, punto y medio o medio punto, lo pasa y entonces se va poniendo muy divertido esto. Hemos sacado dos finalistas, el Rusito y su esposa, casualidad, que van a estar representándonos en el mes de abril allá por el Festival de Jesús María, Festival de Riendero. Muy contento, muy contento, doble la satisfacción porque llegamos a la final con mi señora. Y nos llevamos el primero y el segundo puesto de lo que es el torneo. Pienso que las carreras tenés que correr todas, son todas diferentes y nunca está ganada, ninguna prueba está ganada hasta que no llegas a la raya. Así que nada, todas las pruebas son una final para mí. En cualquier prueba que haya, sea la del torneo o no sea la del torneo, siempre son una final. La verdad que, nada, estoy pálido todavía porque no lo tenía ni pensado el viaje este. Así que bueno, habrá que empezar a organizar con tiempo y a tener los animales en condiciones para ir a dar un buen papel la provincia de Río Negro en lo que es Jesús María. Gracias. 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 Gracias.